Es como usted, camine, no mire lo que se está cayendo en el cielo, el asunto es como usted. ¿Sabe por qué muchos cristianos arruinados? Porque viven mirando la vida del otro demás. Y por eso no avanzan, no mire lo de atrás, no mire lo de lado, mire a usted. Y aunque todo te dejaré, yo no te dejaré. Así debe estar el creyente, no mire a su alrededor, no mire a sus compañeros, adore a usted. Usted viene al culto, no mire si el otro canta o no, cante a usted, porque la junta es como usted. Si nadie canta, cante a usted. Si nadie dice a mí, dígalo a usted. Que nadie aplaude, aplaude a usted. ¡Qué verdad, aplaude a usted! ¡Qué verdad, aplaude a usted, hermanos! ¡Canté a usted, amén! ¿Eso es increíble que son muy tremendos? ¡Eso es increíble que son muy tremendos! ¡Y se desaniman cuando ven otros desanimados! ¡Eso es increíble que son muy tremendos! Él tiene su mejor corazón. ¡Amén! Y aquí lo ve, Señor. ¡Amén! Este es un camino solo, Señor. ¡Amén, Señor! ¡Amén! Este es un camino entre ustedes y Dios. ¡Amén! ¡Amén! Solo que usted ve a un hermano aquí y se agrega. Cuando usted viene al culto, dice, ¡Gloria a Dios, no estoy solo! ¡Ahí viene el hermano! ¡Gloria! ¡Venga, Señor! ¡Amén! ¡Ven a estar, hermanos! ¡Sí! ¡Ven la batalla, somos solos, hermanos! ¡Solo, por Dios! ¡Amén! Ustedes, todos los hombres en la Biblia, se quedaron solos. ¡Amén! Quería yo, Señor, yo solo he quedado. ¡Amén! David quedó solo. Jesús quedó solo. ¡Amén! ¡Era verdad, hermanos! ¡Sí o no! ¡Amén! ¡Aleluya! Siempre habla uno. ¡Amén! 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 País con un sistema que no permitían libertad de culpa, hermanos! Se llevaron presos los hermanos y a todo el mundo y agarran el cabeza de casa y se lo llevan preso. Los niños ven cuando se llevan a su papá preso. Lo encerraron y estaban en la cárcel. Y no se permitían que los vieran, que se comunicaran, sino que se hablaban solamente por sonido. Y el hombre está preso, hermanos. Y el hombre está preso, hermanos. Y pasado el tiempo, siente que a alguien también lo meten al lado de su cárcel y comenzaron a hablarse. ¿Por qué? ¿Por qué estás preso? ¿Por qué estás preso? Por la causa de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo también estoy por lo mismo. ¡Aleluya! Sí, qué bueno. ¿Y cómo te llama? Fulano de tal. Fulano de tal. Sí. ¿Y usted cómo se llama? Fulano de tal. Y dijo, qué cosa dijo él del otro lado. Así se llamaba mi papá. Y dijo, este de qué lado. Y qué cosa que así se llamaba mi hijo. Cuando no me acuerdo era su hijo también. Que también estaba preso por la misma causa. Y cuando escuchó, eres tú. Sí, papá, soy yo. ¡Gloria a Dios! Con la misma causa. Por Cristo Jesús. Es un camino solo. Sí, amén. Y a usted. Amén. ¿Y a dónde está el aislamiento de Gales? ¡Aleluya! ¿Cómo te va? ¡Gloria! Ahora mismo se está desarrollando dentro de mí. ¡Aleluya! El Evangelio tiene que ser un aislamiento dentro de la persona. ¡Aleluya! ¿Vas a lo que le llamamos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dentro de usted. ¡Aleluya! ¿Cómo se refiere en el nombre del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.